Luego ese descuento, bueno pues ya está empezando este partido Aquí aparece el toque de Francisco Palencia Paco intenta darse la vuelta El Lujo Mautiza dispara Aguanta muy bien a Abondancieri Después de quitarse a Morel le pega al arco Le sale prácticamente directo a las manos de Abondancieri Pero bueno Chivas intentando abrir la cancha con bastante movilidad al frente Aquí hay peligro Que gran servicio, gran balón Habrá que observar si realmente Paco está adelantado Bueno mira, esté o no esté adelantado Me parece, es una jugada donde me parece que se equivoca el árbitro central Ya salió el servicio, es prácticamente en línea porque arranca bien Palencia Marcelo Delgado en el mano a mano Sigue Marcelo, se perfila, dispara, para la gol, excelente Corona Vaya jugada por parte de Marcelo Delgado que se abre el espacio Y saca potente derechazo fulminante que iba directo al marco Vaya atajada de José Jesús Corona la toma El Chelo Delgado de fuera hacia adentro en diagonal Palón para Ramón Morales Aquí puede ser Ramón dentro del área El recorte, sigue Ramón la barrida El servicio, el remate, cerca Se la pierde Johnny García Llegó completamente solo Parecía que fulminaba la caballa de Abundancieri Y bueno ahí está el trabajo en táctica fija Con Manolo Sol, intentando filtrar el bofo de espalda Recibiendo la tijera Casi le salió Palones a modo, sigue Rodrigo Palacio Y ya lo están desarmando Paco Palencia, el bofo en la recuperación Que bien, que bien el bofo Pero después salió una falta clara por parte del juego Cassini Que se está convirtiendo en el marcador, en el eduro de la película Y después salió una Y por supuesto, por supuesto a través de Fox Sports Aquí está el centro de medida La pelota que se extiende El recentro que quiso hacer Omar Bravo Echa Palencia que la pide Filtrada para él va la pelota Sale Schiavi, sigue Paco Palencia El servicio de trazado El remate que pasa por encima Eliminado, aquí aparece el cuadro de boca Apertura con Marcelo El disparo que quiso sorprender Cuidado con Corona Ahí en esa área No deja que llegue nadie Y aquí tenemos la repetición Antes de que llegue cualquier jugador de Chivas Está el recorte Aquí viene El servicio de remate ¡Gol! 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 ¡De la Chivas! ¡Gol! 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 Fíjate que si todos los goles había sido de muy buenas hechuras, este es extraordinario Lo firma Lea cualquiera, aquí vemos bien el rechace primero, ahí queda él, levanta a la pierna, se la gana, tiene el compañero de frente pero se tiene la confianza, la toca y le pega de pierna derecha con rencor, la pelota describe una parábola y se mete en la horquilla, el pato Abondensieri un espectador más Llamó al central, le dijo lo que había sucedido y el central tuvo el criterio necesario para no amonestar al Bofo Autista y ya se viene el segundo cambio de Boca Juniors, en un momento se lo escogió Que una caldera aquí viene el centro ¡REBATE! ¡SE SALVA BOCA EN LA RAYA! ¡ERA EL QUINTO GOL! Y aparece la figura de Cassini aquí lo vamos a ver justamente no, no es Cassini el que la salva en el justamente ahí ¡Es Morel! ¡Es Morel exactamente! ¡Gracias Elmo! ¡Si es Morel! ¡La herida! ¡Que le hicieron a los Tigres! ¡Allá en Brasil! ¡Cuando aquí viene el Bofo! ¡Abriendo pegadito a la banda! ¡Vieron Marlvaro! ¡Está solo Palencia! ¡Está solo Palencia! ¡Pero se extiende la pelota! El pato Abondensieri se quedaba con esa pelota ¡Qué bien la ganó limpiamente! ¡Limpiamente Palencia! ¡Intenta abrirse el espacio! ¡El pato aguanta! ¡Todavía Chivas intenta Sol! ¡Sol quiso hacer su gol! ¡Tocaron muy atrás Chivas! ¡Tiene que seguir con la misma tónica! ¡Qué jugada! ¡Le está saliendo a Chivas! ¡Aquí está Palencia dentro del área! ¡Casi le salía de crack! ¡Casi le salía de crack a Paco Palencia! ¡Con el número 7 ingresa Alberto Medina! ¡Y me imagino que la ovación no se hará esperar! ¡Alberto Medina es muy fácil lo que le piden en Handingalindo! ¡Encarar a Álvarez y Schiavi que ya están fulminados! ¡Tiene la pelota y el que impone condiciones es Chivas! ¡Aquí viene Ramón Morales! ¡Servicio a segundo poste! ¡Medina! ¡El pato! De por sí, esto es una rastriza Pero pudo haber sido peor Si no es por este hombre Que saca ahí el coraje para Ramón Morales Sigue Ramón ¡Servicio! ¡Increíble la falla! A Ecuador y a Brasil El silbatazo final Triunfo de Chivas 4 por 0 sobre Boca